Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Mitopia Con Naichis Y dale a comenzar que tengo ganas, tengo ganas de recuperar caritas Yo creo que me quiten el Poder Quieres ya convertirte en otra cosa La verdad es que me estoy informando de la flor Y uuuh la flor eh La flor telita Que tiene de todo Tiene para curar, para revivir, para Para pegar en área, tiene de todo De todo, de todo, la leche A la para ese Uy, un poquito más A ver, eso para ese, que a él le gusta, ¿no? O le encanta, le gusta Le encanta, le gusta, le gusta Le encanta, le gusta, le encanta No te cae claro eh A ver si le gusta, ¿no? A nadie le gusta el sorbete, es asqueroso La ciclo nada Ahí está lleno A ti no te gusta nada A la chica, ¿eh? Eso Eso sí te gusta Venga Enigma ¿Qué va a hacer? Gracias, gorrito que me llevas Pues nada, nos vamos, ¿no? Sí, hay que salvar a... ¿Al que queda? ¿Al Joan? Al Joan, sí, dale Bueno, Joan Y a todos los demás que nos encontraremos seguramente Pero bueno Aquí al último Oye, deja el último A Ryutatsu, ¿no? No, a ti Yo quiero mi gatito Qué mala gente eres A ti va para arriba No, para abajo no puede Porque para abajo será cuando nos carguemos al bichardo ese Es verdad ¿Qué haces, loca? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Arriba, ¿no? Malticho Ah, que tenemos que coger por aquí arriba Ay, no, por aquí no Retirada, retirada ¿Pero qué has hecho? Retirada ¿Qué has hecho? A ver Es que... No sé, no sé si puedo huir o algo Arriba está el preguntón El problema es... Pero es que no hay que ir por ahí, para nada ¿Quieres probar a matar a los demás? Venga, va, vamos a probar No, no son dos Yo te dejo la consola y me la lías Dame, ya lo bueno Yo te dejo la consola y me la lías Método uno para hacer que de Sinfony coja la consola y liarla Es que, es que de verdad Te vas a donde te da la gana Es el siguiente combate, tranquila Y encima me pones combate automático desasqueroso Me había emocionado A la magia Castillo y racundo A este que está solo Me había emocionado, ¿sabes? Que... ¡Qué tifia, ña, ña, ña! A los bugs nunca entra ¿Tú qué sabes? Da igual, mira, hasta el científico hay para liar la gorra A la miro, no menos ¡Oh, oh, oh! ¡Nueva técnica! ¡Mascarilla! ¿Qué es esto? ¿Oh? ¿Hala? Yo sé que se lo defiende o algo Ni idea de qué hace Le da la defensa o algo así, ¿no? Venga, permita que te ayude Un rayito ¿Qué narices? No, castigo ya no Ahora quiero curar ¡Me vas curación! Anda, a ver, ¿para qué? No, para lo poco que le han quitado a mí Y además en el siguiente combate nos van a matar a dos ¿Para que los cura? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chachachachas! Venga, todo fuera ¡A ver, ya está! Todo para Jason ¡Ja, ja, ja, ja! Anda, ¿qué? ¿Dónde me metes? ¿Las he hecho aposta para que nos maten a dos, no? ¡No! 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 O sea, nunca lo haría Yo solo pensé que querías ir arriba ¡Ay, Dios! Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Primero apoyo! ¡Sacrificarse! A ver si se van a morir a todos ¡No me mates! ¡Chasca! Toma por saco ¡No puede ser! Usa chalero, chalero Espérate, espérate Si tienes que matar a otro ¡Ja, ja! No te rayes Me revives a mí y... Vale, chalero de vida ¡Chaca, chaca, chac! Vale, ya está Ahora vamos a hacer así un poquito Vale ¡Chaca, chaca, 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 chaca! Y ahora sí, vamos a hacer la vida, tranquila Tu técnica Reanimación Y a ver si funciona ¡Reanimación! No No Pero bueno, ya no van a matarnos más, así que... No lo sabes No, la otra vez solo lo hicieron una vez por... ¿Uno solo lo has hecho? ¡What the fuck! Pues... ¡Lol! ¡Cara la esperta es un poco! La otra vez solo lo mataron una vez O sea, solo lo hicieron de atacar así una vez, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué me traes aquí? ¿Tú me has dicho...? ¿Cuándo te he dicho yo que entres aquí? ¿Me lo puedes explicar? Arriba, yo he ido arriba Pero arriba de ahí no Ahí va ¿Y esto? Quiero visitar la habitación de Rubén Vale, ahora te llevo, llorica Encima que me la lías Tengo que estar ahora yo aquí de... Mira, mira, lo busca, lo busca, lo busca Venga, entra y anda Uy Ya está Tienes un regalito No sé si he comprado un regalo Oh, qué maja He ido de compras y te he traído algo A ver, ¿qué será? Si no lo quieres, me lo quedo yo Eso es que la compro pa' ti, entonces A mí no me engañas Naichi le va a dar una caja ¿Qué repentina? No me lo esperaba para nada ¿En serio? Eso no te lo has encontrado viendo de compras, eh Ay, es un puricura Eres muy amable Está contento, hombre Está contento, bueno, sí Uy A ver si a Rubén le gusta a Naichi Si por eso está tan contento con la fotito Nivel 5 Elogiar Ay, qué gracioso Me encanta, se parece un montón a Rick Tendríamos que haber buscado un Morty Por ahí Oh, ahí tienes a Morty Oh, oh Ay, eso le cae bien a Naichi Y lo ha visto todo Ya está otra vez Rubén moviendo fichas Uy, uy, uy Ya son siete celos de Rubén Se va a liar una Oye, no se enfadéis, eh Que no se enfadéis Ponlos juntos, anda Ya está Se acabó la pelea Se acabó la pelea Vale, aquí no quiere nada No le voy a dar ni de comer Ea Por llevármelo a sitios raros No, te lo he llevado a sitios raros Me lo he llevado a una zona No, te lo he llevado a sitios raros Yo no he dicho que fueras ahí nunca jamás He dicho que fueras Arriba Ah, yo qué sé Esto es arriba, amiga El otro también es arriba Es que, es que, es que, de verdad No me acuerdo, por cierto Dónde estaba la cara que nos falta, eh ¿Te acuerdas? No Viva mi pandi No sé qué Igual está aquí, eh Anda Anda Anda, anda Anda, andará Andará la cara de Joan por aquí Anda, andará Ah, y Joan ¿Cuántos recuerdos? Ya ves, de cuando empezamos, eh Ahí va ¿Qué pinta te tenía la cara de Joan? Me he olvidado Bueno, ya la reconoceré cuando la vea Digo yo Menudo caso eres Menudo caso Otra cosa que nos hemos quitado de encima, ¿no? Parece que hubiera desayunado, no sé qué Oh, ahí está la cara de Joan Ahí está la cara Atacar Atacar normal y corriente Venga, ¡toma ya! Huh Este va a ser el ataque No, ¿dónde duele? Venga, es un ataque normal ¡Falle técnico! ¡Toma! ¡Wow! ¡Hala, venga! ¡Wow! Este se lo esquiva Uf Permíteme que te ayude Rayo Vale, vale Voy a hacerlo de curar a todos, ¿no? Que lo hemos usado muy poco Megacuración ¿Es megacuración? No, pero megacuración es para curar mucho Para curar mucho a uno No tengo a un hombre andado Es verdad, no lo tenemos todavía Pues saleritos Y pego, ¿sabes? Que es más útil Ya está Quiero atacar Y la victoria es nuestra ¿Tú qué es? No creo ¡Soy juguemos! Sí, que va a ser nuestra ¿Cómo que no? ¡Toma, toma! Si le estamos metiendo una paliza 40 Que me diría, ¿eh? Venga, venga ¡Oh, madre mía! Más todavía Uy, encima es con uno de las cuchillas, ¿eh? Ya, pegas en uno Ya, pegas en el último Más 21 Toma, fallo técnico Madre mía Estamos metiendo una paliza, chaval Oye Bueno, bueno, bueno Megacuración a ese No, esa bellita, hombre ¿O quiere que hagamos megacuración para...? Megacuración, hombre Vale, mientras no se cure ellos primeros A ver, aquí Megacuración Aquí ¡Tatataranchan! ¡Uy! ¡Como! ¡Una rosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Venga, venga, venga Que nos lo cargamos, hombre ¡Pero sumen! Vida de salero Porque no voy a hacer que le metan una buena hostia aquí al señor Y se lo carguen, ¿eh? Vale ¡Chaca, chaca, 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 ya! Ahí está ¡Eh, bien, pena, entonces falta! ¡No queda nada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pues que me dio las tollinas! ¡Eso es que está... ¡Eh, espabila! ¡Ah! ¡Se lo come! ¡No, no, no se lo ha comido, se lo ha esquivado! ¡Oh! ¡Oh! Mola que te cagas Se lo ha cargado y todo, ¿sabes? ¡Pues ya tenemos la carita que nos faltaba! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Nos 90! ¡Y, casi! ¡Ya nos queda poquito! En este vídeo conseguimos los mil seguros, ¿eh? Ni un ralcuno ni un ralcuno ¡Alguno! ¡Uy, estás a punto de conseguir nivel 14, eh! ¡Oh, filete de golem! ¡Niom, niom, 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 niom! ¿Estás a punto de subir nivel? ¡Ya hemos ayudado a tres miembros de tu pandilla! Sí, pero... Aún hay muchos que necesitan ayuda Muy cierto Pero nada de deprimirse Por el momento volvamos a la mina abandonada Venga, vamos La tuya no parece muy motivada Quizás Joan pueda decirnos algo útil La tuya está como... Venga, vamos Conoto mi gatito Tu gatito estará... ¡Quiero un gatito! Tu gatito estará pronto ¡Espera! Por favor, pero ¿quién es? ¡Ah! Buenas misivas, soy el cartero viajero Traigo una carta para Doña Naichis Y la carita que pones Hombre, hay que recibir una carta de Miyamoto Tenga usted un buen día Hasta otra Querida Naichis Yupi ¿Sabes que Inés me ha dado trabajo? Ahora soy un genio honrado Biji Bien, bien Oh, y te te manda un platánico Te voy a mandar alguna riqueza o algo Ay, a ver si es verdad ¡Ja, ja, 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 ja Que bueno Me encanta, me encanta No te pillas un pelo, eh Me encanta Mimi Tú y es que es súper mega monísima de la muerte ¡Guau! ¿Ya nos lleváis mal? Conociéndose, hombre Ya se están conociendo Es que claro, tienen muy poca de amistad Entonces, claro, todavía están ahí como... No me fío de Rubén Vale, vamos a ver ¿Queréis algo o qué? No quieren nada ya, eh Pues me voy al recreativo Toma por saco A ver si así consigo algo para vosotros No, la bata cutre no me interesa Lo que pasa es que me da la sensación de que como nada pillemos No lo se va a ir nunca de ahí, ¿sabes? No sé, yo no sé No, porque la otra vez era lo del ladrón, ¿no? Claro La otra vez era lo del ladrón, vale, vale, vale A ver, ¿qué le damos por aquí? ¡Oh, a ti te gusta! No, hombre, no me gusta Ah, no, que es que no lo has probado ¡Oh, mira, a esta le flipa! Bien, 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 bien A ver, jamogoblin No, 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 no Jamogoblin, nada Tú no quieres nada, tú solo quieres esto Toma, anda, comete una nobecita por lo menos Pa' que se te llene el estómago un poco ¿Te damos otra? No Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, a este le gusta Pues a la pati A ver si tienes más magia ¡Oh! La subió Vale, ¿qué más le podemos dar aquí a la gente? Pues ese, pero dale que se lo pruebe Ah, este es verdad que no No, la caca, la caca, la caca Espérate, que quiero que este pruebe esto Me se va a llenar el estómago Da igual, si no le iba a dar nada más Solo le iba a dar una cada uno Bueno, pues ya Se las ha dado dos ya ¿La caca quién, este? Claro Pues ya, son tres ¿Claro? No, la caca no le gusta a nadie Es que caca, ¿cómo le puede gustar a alguien la caca? Y no tengo nada que le guste a este Ah, no, es que este ya está petado, ¿no? Está petado Pues a ti no te voy a dar nada más Porque me ha dicho que no te dé nada más No, 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 yo no quiero nada más No quiero nada No quiero No quiero nada tuyo No, 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 no Vamos al preguntón Antes de ir a... Yo creo que sí, ¿no? Venga, si vamos a fallar otra vez ¿Tú crees? Yo creo Hay veces que no saltamos ni una ¡Preguntón! Ábreme el camino ¿Lo abrirá esto por aquí? Puede ser No sé, pero yo no voy a probarlo, ¿eh? No voy a probarlo otra vez, digo Ah, vale Pero si es que nos matan a todos todo el rato A ver, John, hijo mío, ¿qué te pasa? Ña, 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 ña Uy, oplón Sí, la cara que ha puesto ¡Ja, ja, ja! Ay, no me acordaba que llevaba ese traje ¡Like is más! Se ha llegado el traje De los Starish Laichis, estaba empezando a desesperarme Llegamos nueve cuando conseguimos escapar del castillo Pero en un momento dado me atraparon Espero que los demás estén bien Lo mejor será que vayamos hacia el castillo Con algo de suerte El resto estará esperando que lo liberemos Operación, liberar a la Pandi en marcha ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se han ido la Pandi Bien, bien, bien Hacer volcán churrasco ¡Ja, ja, ja, ja! Se nos abrirá el camino ahora, ¿no? Supongo Ay, que por aquí no se puede No, por ahí no ¡Hay paredes! ¡Por ahí no se puede! ¡Ja, ja, ja! Ahora, vámonos Supongo que se nos abrirá un... Ah, no, claro, tenemos que ir a... Oh, tenemos un camino por ahí abajo Y tienes la... Pero tengo esto de aquí Mmm... Entra Y el tirón ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es un jefazo, ¿eh? Del copón, ya verás ¡Wow! No, 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 no Son dos Minotauro azul Pues nada Vamos a empezar por un ataque, ¿no? Un ataque y la cundo ¿Quieres probar, y la cundo? ¡Bueno! ¿Por probar? ¡Por probar! ¡Venga, venga! ¡Vistia! Sí Era... Era bastante obvio ¡Ese, cha, cha, chas! Ese de extra, ¿no? El último... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, chaval! Prepara el salero Sí, sí, prepara el salero Porque esto se va a poner chungo, ¿eh? Vale, dos ahí Vale Saleritos Saleritos Me encanta como vos hablas Saleritos Y saleritos ¡Anda! Va, venga Vamos a darle un poquito de PM también a este pobre Y a este de aquí A mí no me hace falta Si yo no como caramelos Da igual Yo te lo he hecho también ¡No nos prendremos! ¡Otra hostia! Yo no sé para qué culo ¡Madre mía, chaval! ¡Lol, lol, 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 lol ¿Qué ha hecho? Vale, a subir la amistad Ah, vale, guay Así vamos a tope ¡Chaca, chaca, 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 chaca Madre mía Madre mía, este combate va a estar chungo, ¿eh? Va a estar reñido Como no matéis primero a uno Sí, sí, tenemos que matar a uno mínimo ya Porque vamos Venga, la mitad ya será nuestra Dale fuerte, Kiki 28, bueno Bien, bien, pero no la ha pegado La ha pegado el que le pegamos antes Vale Vámonos, tenemos los dos A este, este, que está más reventado Albe, albe Este está más reventado ¡No, hombre! ¡Pega! Bien, bien, bien Arriba el hombro, arriba el hombro Oye, estaría muy bien, Rubén, que echaras lo del arma Sí, estaría guay ¡Au! Me ha fallado, mira que bien ¡Uh! ¡No, se va a morir! Dios ¡Buah, chaval! Cura y revive A ver, revivo Y curar, curar No es que tenga para mucho Pero bueno Toma, toma, toma A mí úsame un encantamiento Sí, sí, una curación normal ¡Anda, sí, hazlo bailar, anda! Es un soso Bueno, mira, ese por lo menos Es uno menos Pero no pegues a ese Da igual, da igual No le pegues a ese No pasa nada Me da curación Bueno, con una curación normal te curas también, ¿eh? No le falta gastar PM de más ¡Derrochadora! Venga, venga, pega fuerte Venga, tú ayudas Venga, vamos, vamos Tras, tras Bien, bien, bien ¿Tú has algo, tocho? Bien, bien, bien Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Vale, no fuera! Bien, esto está hecho ya, ¿eh? No soy científico Mira este ¡Wow! Bien, bien, bien Bien, repite Bien, bien, bien ¿Quién repite? Este, venga, vamos La trompita Bueno Pero le ha metido ciento y pico, ¿eh? ¡Wow! ¡Bien! ¡Nos lo hemos hecho! ¡Nos lo hemos hecho! Menos mal Bien, uf Ha costado un poquito, pero... Madre mía ¡Perfecto! ¡Wow, chaval! ¡Es feliz adicional! Pues te lo voy a dar a ti Que estás ahí Que subes, ¿eh? ¡Chachán! ¡Chachán! ¿Catorce, a ver qué nos dan? Nada Nada, ya verás ¡Nada! ¡Nada! Es que de verdad, ¿eh? De que nada nos aboga Oh, pero es que mira lo que nos abre esto, tía Nos abre el camino al señor de las comidas ¡Es verdad! ¡Chachán! ¡Pizza! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Oh, cómo quema! ¡El queso está que arde, literalmente! Me ha dejado la lengua tan frita como un solomillo bien hecho Pero merece la pena para poder disfrutar de este manjar Que es una quemadura de nada ante un nuevo mundo de sabor ¡Oh! Me presento, soy Drácula, el guzmén nóvada Como ahora has visto, la alta cocina me lleva al paroxismo gastronómico Necesito compartir mi deleite contigo ¡Bien, bien! ¡Pizza geotérmica! ¡Vamos, que tienes jarapeños! ¡Que aproveche! Que tienes jarapeños, ¿no? Pues... Pues supongo Vale, pues tenemos el caminito ahí abajo Pues... Ah, el caminito de abajo Pues este de aquí, ¿no? A lo mejor te sale otro 999 ¡Oye, no! No digas eso Ya está bien Nada tendrá Bueno, salvo que salga un diablillo eso mortal Un diablillo mortal ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Oh, oh! ¿Qué nos encontramos aquí? Mola tener tantos mismos en la pandilla El ambiente está mucho más animado Pues sí, cuando viajaba yo sola me aburría como una ostra Pobre, no te preocupes Que no volverá a ocurrir Lo bueno de tener un grupo grande es que podemos hacer la tira de cosas ¿Ah, sí? ¿Cómo es que? Podemos hacer piña para sacar las castañas del fuego Eso es cierto Y también podemos pelearnos y no dirigirnos la palabra en días ¿Eh? O escondernos detrás de alguien si las cosas se ponen chungas Está claro que le has dado muchas vueltas al asunto, ¿eh? Madre mía Madre mía Qué tontinos que son Me tengo que lucir pronto, sí, ella va tocando Que yo no te quiero decir nada, Joan Pero la princesa me ha gustado más que tú Me he acojonado Cuando he visto cuatro diablillos Vamos, ha sido como... Pero he visto que no tenían el aura malvada esas chungas Y he dicho, vale, entonces bien Le voy a pegar a este que tiene cara hentai Toma, señor cara hentai Para tu caca Yo sí que me había asustado, madre mía ¡Chas, chas, 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 chas ¡Uf! ¡Es pasmarote! ¡Es pasmarote no! Bueno, mirad, le he puesto a bailar a uno Bueno, bueno, bueno Bueno, esto no pega mucho Va por mi público Esto mola un montón porque te ponen amistad a full Y te llevas todo el rato en plan A full con él, claro A full con todos Mira cuántos números hay ¿Me pongo yo de cantante? No No te pega No te pega Y cantar no van juntos, ¿eh? Bueno, sí Había que los monstruos se quisieran morir Porque se... Por el sonido aterrador de tu voz, ¿no? Básicamente Todo para Jason Venga, métela ahí y hasta luego No soy científico Qué bien que tú me entiendes cuando solo digo un par de palabras Sí, ¿verdad? Ni me he despeinado Bueno, 560, ¿eh? Por un combate, madre mía Si lo sé, no vengo y dice El mundo de los valientes Oh, hombre, claro que lo voy a abrir No, si te parece lo voy a dejar ahí Tres boletitos Bueno, no está mal No me he dado cuenta que en los boletos está la gafa de sol del... De la ruletita ¿En serio te he dado cuenta ahora? Yo también A ver, a ver Oh, trasquitos ¿Hacemos iracundo? Dale al A ¿Eh? Al A ¿Al A? No, al B, al B Pues ya tarde No me digas al A lo B Estoy equivocado Si lo diera a lo B seguro que fallaba Fíjate lo que te digo Venga ¿Puedo ayudar? Venga, 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 ayuda, ayuda Oh, encima el torbellino Ya, 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 ya Estos están más muertos que muertos, chaval, vamos 928 ¿Qué tal es esa? ¿Por qué poquita...? Ya verás mañana, que agujetas Jajaja Hala, dale Vale No suben de nivel Hola Esto no lo habían dado antes Lo suben de sí ¿Segura? Sí Bueno, bueno, yo me lo creo Son las donas Bueno Una cosadita Donas Donas Donus Donete Oh Poder divino ¡Ah! ¡Puede ser que quieras! ¡Ahora todos los niños que se van a ir cambiando! ¡Cambia! ¡Cambia! ¿Qué dice ellos? Y yo le iba a pasar rápido pensando que era... Por fin ha sostenido el poder de cambiar de oficio a voluntad Se verá el hecho de que te aproximas al castillo En cualquier caso, toda tu pandilla puede elegir otro oficio si quiere Pero eso no es todo, agárrate, que vienen curvas Los oficios bloqueados por el archimago se han desbloqueado Así que puedes retomar los oficios que tenías en Verdalia la Doravia Seguro que este nuevo poder os viene que ni pintado Lo único que estoy pensando que si te cambias ahora Da igual Vas a ir con poco nivel al castillo, nos van a reventar la cara Da igual Que no vamos a tener ni habilidad ni nada Los matan ellos Vale, vale, bien, bien, bien O sea, ellos lo van a dejar como están, ¿no? ¿Qué les pasa? Quiero visitar la habitación de Night Cheese Uy, ¿quieres darme un regalito? Pues igual sí Ah, yo quiero un regalito El menú de pandilla Vale, 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 vale A ver, cambia Cambia, 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 cambia Es que estoy nerviosa Tranquila, tranquila Tranquila Se relaja Relaja Tranquilízate ¡Nuevo oficio! Vale, vale, yo, yo La flor, la flor Te quito, te quito todo Al cambiar de oficio empezarás con nivel 1 Y tendrás que ir ganando niveles de nuevo Ya sé Porque no has perdido los niveles que has ganado con oficios anteriores Menos mal, ¿eh? Vale, sí, sí, ya me lo imaginaba Mira, te ponés aquí el nivel que tienes con cada uno Quieres floripondio, ¿no? Floripondio Ahí está Ay, por favor Va, venga Vaya pintas Pareces la floruga Que diga la floropiraña de Mario, ¿sabes? ¡La estima! Vale, por lo menos probamos una clase que no habíamos probado ¿Qué pintas, chaval? Luego volveré a mis hambúrguas A ver, a ver, a ver Primero quiero ver si quieren comprar algo Tú quieres comprar un arma, así que Una florecita, una hojita Seca, ¿no? De otoño Hoja seca ¿Para qué la compras? La puedes coger de cualquier árbol Mira qué contenta se pone, ¿eh? Ay, qué bueno Mira, qué pintas, tío Qué pintas, chaval Vaya pintas me llevas Estoy llorando A ver, este quiere Oh my fucking god ¿Qué es esto? Vale dos mil y pico, ¿eh? Poca broma Las batas cuca Venga, vamos a jugar O sea, pero sube un montón de 50 y 61 La pongo a rosa Claro que le me ha hecho gracia Ja, 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 ja Y este quiere... Cachas ¿Le lo pongo? Cachas, sí Hombre, le sube tres puntos ¿Y lo dejamos cachas? Sí Es un ladrón fuertote Claro, hombre En este no queda tan mal, ¿ves? Bueno Retiro lo dicho Verde Morado Ay, morado, morado, morado Venga, moradito, venga, va Vamos a hablar así por ahora Si no, luego se lo cambiamos y ya está Vale, vale, vale ¿Quién? A ver A ver Ocupasela Ey, eso Que te calles ¿Qué te crees que voy a hacer? Eso, eso, eso ¿Seremos máquinas antimonstruos? Entraremos No ídolos No ídolos Han puesto las rayitas y todo en el suelo ¡Dándolo todo! Acero para barcos Lo acero para barcos me deja como muy... What the fuck? ¿Cómo que acero para barcos? What the fuck? Bien, bien, va subiendo poco a poco Coleguillas Echar una mano Mira, perfecto Tienes todo de echar una mano Eso nos viene genial Vale, te vamos a poner con Joan Vale Vale, a ver Antes de eso quiero una cosa Ahora les voy a comer, ¿eh? A ver, vale Esto tiene dos Nivel uno Nivel uno Te voy a poner distinto Bueno, sí, te he puesto con Joan, ¿no? Sí, déjame con... Ah, pues claro, para que suba, para que suba Déjame con Joan Vale, vale, vale Vamos a darle de comer Porque los otros dos están en medio de un pique A ver... Oh, la pizza ¿La quieres probar? Toma, para ti Yo quiero ¡Oh, hombre! Es que a quién no le gusta la pizza Si a alguien del equipo no le gusta la pizza, lo he hecho del equipo ¿A quién se lo doy? Este tiene poca cosa, ¿eh? Magia, pues a Rick A Rick Bueno, a Rubén, ya lo sabemos Pero, pero... Es que también necesita cosas Necesita defensa y ataque, mira Ya, pero... A Rick Queda otra, ¿no? Sí, sí, queda otra Se haría a él y ya está Que no tiene casi nada El pobre Está ahí topelado Ahí, ahí Toma Joan, anda Como un poco Un NPC que nos vendiera comida Sería guay Sí, sí, sería muy top Que tenemos dinero Para comprar comida Toda la que quieras Ah, mira, se le gusta Pues mira, te lo doy Para ti Sí, de hecho Este era el único que le gustaba Al Hamogoblin, ¿te acuerdas? A los demás era como ¡Mmm, Hamogoblin! No, no, no Ese dice que sí Ese dice que sí Toma, anda Cometelo, anda Que está deseándolo ¿Qué más? ¿Qué más? Hay por ahí Tenemos que darle algo al pobre Por este No, no, no Arrosquilla ¿Ataque y magia? Bueno, sí Tiene ataque, ¿no? Pues ya está Mira, le ha gustado Va a subir el ataque y todo Pues ya está Ya está, ya está, ya está Fuera Ya vais bien, ¿eh? No, no, no Tú no quieres nada ¿No quieres nada? Me encanta Toma, anda Come un poquito Ya no te queda nada Que te guste, yo no quiero decir nada Pero... Esto queda por comida O sea, por comida Lo que tienes que ir es entrenar Porque ese personaje va a morir en breve Te lo digo el tuyo Bueno, lo bueno es que tienes un montón de más De toda la comida que le hemos ido dando, ¿sabes? Ay, señor Tiene ese tipo de ropa el propio de ladrones Y ya está Nos piramos Entonces ya lo van a hacer Y van a hacer ¿Quieres ir seguro a... ¿Se nos quiere ir a caminos perto? No, mira, hay un caminito ahí ¿Aquí que no hemos visto? Sí ¡Ah, se da! Sí, vamos para arriba que va el preguntón Ah, vale ¿Qué te pensabas que era el otro? Pero que abajo te ha salido uno nuevo Ya, ya lo sé Pero así Igual le subimos un poquito Y después de que te consigas una habilidad o algo Que a tu personaje le va a hacer falta, ¿eh? Que ahora mismo no tienes ni habilidad ni tienes nada Ahora solo tienes atacar No sé ni lo que tengo Por lo pronto Eres más lenta que los demás Porque tal... Ataque Vas más lento pegando Bueno, por lo menos me ayudan, ¿ves? A ver, a ver cómo ataca ¡Tachán! Me encanta la pose que pone ¡Eh, me lo he cargado, eh! ¡Likes más! Pues mira Además, así conseguimos el mil de enemigos ¡Estaba cantado! Mira, a ver, nivel 2 Con esto ya tengo una habilidad ¡Tres! ¡Nivel 2! ¡Ay, casi! No te vengas arriba, anda Fragancia sutil Después de PB A lo van Pues para curar Pues bien Tienes que probarlo Tienes que probarlo ¿Es fragancia sutil? Sí, tienes que probarlo Ode naichis Ode naichis Ode naichis Ode floret Ode floret A ver, por aquí No, eso tiene copi Pero hay una que se llama Ode floret Sí Ah, pues yo he dicho por decir, ¿sabes? Arriba Quiero para arriba, para arriba Y Ode toalet también Ode toalet, sí Pero eso no tiene copi Eso es que es como se llama la colonia ¿Sabes? ¡Oh, un cofesito! Un boleto ¿Vale? Un boletus Un boletus A ver, por aquí ¡Muestros temblad! Segundo la emoción Vale, posadita Joder, el camino arriba Era muy top Un cofre y la posada O sea Madre mía Y yo que pensé que íbamos a conseguir Los mil Y nos hemos quedado a uno A uno Que no quiero dormir todavía, hombre Déjame un viajecito más Aunque sea Dos viajecitos más Sí, el del preguntón Y el camino de abajo ¡Oh! Quieren comprar Quieren, quieren cosas ¡Oh! Estás todo el día comprando regalos ¿De dónde sacas el dinero? De los monstruos ¡Hala! ¡Ey, de compra! Si te he traído algo Pero no será una foto Si no me lo quieres Me lo quedo yo, ¿eh? Lechi le va a dar un regalo A Joan Gracias Otra foto, verás Una cuchara, hombre ¡Oh! Una cuchara de plata Claro Ah, pues vale, gracias Está contento Está contento Hombre, claro Un regalito Siempre es un regalito Y ya tenéis el primer nivel La mitad, ¿no? Menos cuando te regalan Una cebra en vez de una vaca Lo que cuentas Lo que cuentas Es la intención ¿Vale? Hostias De verdad, ¿eh? Es que eres muy tonta Es que tú mismo Me regalan Tienes una vaca Que... ¡Otra vez! Mira, otra vez Es que te estás muy celoso Está muy celoso, ¿eh? Moviendo fichas ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! Está muy celoso Siempre estás celoso Yo creo que estás enamorado Ahora voy a comprar Sí Mira, te quiere... ¡Hola! Tú te estás pidiendo mucha pasta ya Y yo voy a mirar primero Si lo puedo sacar en el recreativo ¿Sabes? Que eso te dipiendo de 2.000 en 2.000 ¡Flor cutre! Igual es mejor que la que tienes Pero tiene cantidad brutal Pero que digo que igual es mejor que la que tienes Ahora mismo tienes la flor normal y corriente ¡Cantidad brutal de experiencia! Esto también está guay Sí, pero prefiero ver la flor cutre Que te digo que igual es mejor que la que tienes No tienes ninguna ropa ahora mismo Hay la flor cutre Que va a ser una flor pachucha Una flor pocha Vamos, más claro que el agua, vamos ¡Ja, ja, 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 ja! Pónselo, pónselo Pónselo ¿Qué dices? Pero si me baja Da igual ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, que me baja de fensa Que solo te baja uno Que no te vas a morir ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, ¿le damos otra vez? Sí, a ver si hago la experiencia Y te lo ponemos al tuyo, ¿no? Ahora se lo quito Solo por hacer la gracia, tontorrona ¡Ay, señor! Mimi, creo que te tienen un poco de... Creo que me va a ser de la flor cutre Mira, vamos a ver cuánto nos dan la ropa cutre El dinerito ¿Ciento cincuenta? Sí, igual te quitan dinero, ¿sabes? Eh, vender ¡Cincuenta gramas por cutre! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Intenta una vez, última vez Si cae el... La última, seguro Melo... Venga yo Va a caer el caramelo Pues seguro ¡Melo, melo, 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 melo! No, melo, 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 cara, melo, cara, melo ¡Para, para, 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 para! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy gafe Pues a ver, canta la canción de la experiencia Venga, ¿y cómo es la experiencia de la experiencia? No, ya no vale Ya has perdido tu oportunidad ¡No, hombre! Venga Dale, tú sabrás cómo es la canción Tú cantala ¡Eh! ¡Expe, expe! ¡Experiencia, ariencia! No te dejo tirar ni uno más Que lo sepas Ni uno más No, mientras yo tengo la consola en la mano A tomar por saco Por aquí, no, no quiero nada Ahora sí, vamos a comprar Al final lo único que te conseguís es una porquería de ropa y un montón de caramelos Y ahora este cogerá y traerá caramelo también No, matas el ensayo Qué chulo, eh A mí me gusta tomar la botella de veneno Bueno, pero está guay, mira todo lo que sube Vale, yo te quería ropita, ¿no? Ropita ¿Qué es? Atuendo Felpa Este dice, ya me he cansado de los musculitos Dame algo que mole Atuendo Felpa Qué pintas, tío Ay, me recuerda al de Skylanders ¿En serio? En blanco me recuerda a Skylanders En gris ¡Sí! Pues mira, lo voy a poner en gris ¡Bum! ¿Me recuerda, en serio? Enchiladas ¡Me recuerda! Qué mal me cae ese personaje Venga, va No te agobies Ya te cambio la apariencia Ropita Flor silvestre ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Qué mona! Madre mía Vaya pintas que me llevas Me encanta como se mueve Sí, sí, sí Está ahí como todo el día meneando las caderitas En plan bailonga, ¿eh? ¿Quieres comer algo? Ay, nada No sé para qué Si es que no sé qué te voy a dar de comida No hay nada de comer Para ti ¡Oh, le flipa! ¿Cómo vos? Vale, vale Pues... No, 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 no Este hombre No, no, no queremos Ya está A los demás no le voy a dar nada Porque tampoco quiero gastar la comida No queremos No queremos Te vamos a tener que hacer fuera de cámara Conseguir experiencia Experiencia para florecitas, ¿eh? Porque si no Y comida Y comida también Que no le gusta nada, tía No te gusta nada Eres una picajosa de la comida Yo iré al... Ni filete Al bosque No, 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 nada Oh, preguntón Iré al bosque Y conseguiré mis tres verdes Este nos va a dar comida ahora, hombre Oiga, no se vayan No vayan a verlo Porque siempre es lo mismo Un plata no te va a dar A ver El super mega fan Siempre quiso poner a prueba El límite de su memoria No, no tengo Desfíleme Uff, se lo ha dado otra vez, tío Madre mía Va, venga Es que yo no me acuerdo De qué hora es cada personaje Me acuerdo las caras Pero... Desfíleme A ver Voy a memorizar a toda la gente Tiene la oportunidad De no desperdicie A ver Taranchan A ver Están Ni idea, no me acuerdo de esa Están otra Ostras, que gente de día Ostras Ostras Ostras, ostras Ostras Chaval Ostras No me acuerdo A ver ¿Está avión La mercadera rara? No Sí, 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 sí ¿Sí? No Ah, no ¿Qué va a estar avión? Ah, mira Era migna Era migna Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Has conseguido avión? Desde luego no me he pofido de ti Me ha ganado con todas de la ley Sí, claro Viste a tomar por saco ¿Esa es la porquería que me das por ganar? Es un pirata ¿Qué te esperabas? Esa es la porquería que... Es un pirata ¿Qué te esperabas? Madre mía Madre mía Dejemos que se marche Bueno ¿Tú lo dices? Tienes un corazón de oro Kiki Kawaii Bueno, bueno No es para tanto No Es verdad No tenés ninguna cara Me tengo que lucir pronto Eso, eso Tienes que... Tienes que enseñar tus habilidades ¿Para arriba o para el lado? Para el lado Ay, para el lado he dicho Cha, 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 cha Con Kiki Kawaii cercana Nadie puede hacerme daño No soy yo Las polillas Oh, este es otro distinto Bifo oscuro Pero no tiene cara, sí En las alas Claro, como siempre Panbarote ¿Queréis un panbarote? Yupi Hazme bailar No, no lo ha hecho bailar Ataque Ataque Y mira como se pone, tío Con las manitas abiertas Me oliendo las cabellitas Había que probar la flor Que nos faltaba esa solo Está jugando con él, eh Oh, Beast ¿De quién? De este Bien, bien, bien Siempre hace bien los Beast, eh Ataque, cuchillas Cha, 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 cha Mira, mil, justo De igual, hasta que no lleguemos a la posada No nos va a salir nada Habéis de momento un poco chungo ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Oh! ¡Nivel 4! Venga, venga, ahí te mando otra habilidad Va Rocío Vivificante Reanima a un compañero caído Con el poder mágico de la flor Joder, ¿te tienes para revivir? Ya ves Pero vamos a ver Que tienes nivel 4, tío O sea, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta chetada? Ya ves Te da 81 y te sube la vida, eh No, no Como nos salgan dos combates Más ante la posada Subes al nivel 6 Con la tontería ¿Y si cambia mi grito de guerra, dice? Todo para el frente A mí no me... No me liéis Vale Cha, 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 cha Aquí un enemigo Oh ¿Qué pasa aquí? Uy, he encontrado algo Anda Hay algo en el suelo Un platanico Bien La pose que pone Platanos PV Que no lleves contigo Tal y cual Vale, pues bien Platanito Yo quiero enemigos No, posada No, enemigo Cuando hay posada ya Lo último siempre ha como más rápido Hola, hola, hola Enemigos No, muchos enemigos Qué un mal Madre mía Ya da Pega fuerte ¡Tú, juguemos! Tra, tra, tra Una mariposita menos A la vez Te voy a hacer Ey, cuidado Espabila Espabila Pues la ha pegado ¡Oh, lo! La ha pegado igual Y la ha metido No Voy a ponerse alegro Pero si te toca a ti Curo, ¿vale? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Hay que ir Vale, vale Espérate Cúrale a él Y me curo yo sola Sí, sí, sí Eso iba a mirar Te tiene que tocar a ti Ahora, creo Sí, vale, vale A ver, a ver Fragancia Sutil A ver Nueva técnica Ancia sutil Preciosas flores No se cura mucho Pero bueno También es que tiene Pocos nivelitos Ahora, entonces, claro Permíteme que te ayude Un rayaco Está top de energía Te va a meter una hostia Que flipas ¡Oh! ¡74, chaval! ¿No es científico? ¿O sí? ¡Ay, la flotipondia! Tenemos que cambiar la frase ¿A quién? Al Al Joan No, no, al científico Que sea Eh, no soy científico O sí No, no, hay que cambiar a Joan Que tiene likes más Pues sí Un nivel 5, ¿eh? Chicos, dejarnos en los comentarios Una frase para Joan, ¿vale? Eso, 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 eso Una frase de Molongui De cantante ¡Oh! Nos vamos a poner una frase De Bruno Mars Como si lo viera De alguna letra o algo ¡Ve mola, ve mola, ve mola, ve mola! ¡Qué bueno! Ahí, ahí Venga, muy bien Nivel 5 No está mal, no está mal Oye, te has aguantado de más, ¿eh? ¡Chau! Poder divino Salero PV Salero PM ¡Jo, jo, jo! El habitante Con el trato pronóstico Oye, a lo mejor A lo mejor El camisama es Papá Noel ¿Es Papá Noel? ¿Por qué? ¡Jau, jo, jo! ¿Por 1050? Por jo, jo, jo Jo, jo, jo No, jo, jo, jo Hace jo, jo, jo Y da regalitos A dormir ¡Jau, jo, jo! ¿Sabes? Esta gente ha todo rato charlando, ¿eh? ¿Sabes? 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 Sí, lo sé, lo sé, lo sé Me aburro Voy a cambiarme de look ¡Uuuh! ¡Ahora vengo! Bueno, 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 bueno ¡Tachán! ¡Ay! ¡Oh! Es uno más con el pelo largo ¿Qué te parece? Pareces otra persona Uy, que se enamoran y todo Y sí, chicos, me gusta Bruno Mars Me gusta como canta Ah, ya, sí, le gusta Bruno Mars como canta ¿Lo demás no? Ah, te lo voy a decir ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando aquí? Me doy la vuelta a mi nombre Y me cambia por Bruno Mars Normal Yo tampoco, yo también lo haría, ¿sabes? Eh, a ver Cambia la ruedecita Vamos a hacer el recreativo Y lo dejamos, ¿eh? Conjunto chillón Oh, y poción élfica ¡Uf! Y plátano PV ¡Plátano! 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 Vale, la plata ya está Ya estamos libres de plata No pasa nada ¡Ya! Perfecto Perfecto Es justo lo que quería El conjunto chillón no me llama nada ¡Tran, chan, chan! Tres pociones élficas, chaval Vámonos A tu personaje le gustan Pues ya, ya no juego más ¿Y ya qué te digo? Que no le vas a dar de comer Que no le voy a dar de comer Te lo dejo a ti para el próximo vídeo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado sabéis darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Adiós!